El entorno socioeconómico va paulatinamente recuperándose. Por tercer año consecutivo, la economía española ha crecido a un ritmo alentador, permitiendo que la recuperación del consumo se convierta en un hecho. Nos encontraríamos ante un consumidor digital, hiperconectado, omnicanal, que quiere relacionarse directamente con las empresas y valora la transparencia. Un ciudadano ávido de innovación que demanda modelos de crecimiento sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Respondiendo a los desafíos del sector, en 2017 hemos desarrollado proyectos de innovación abierta y colaborativa, como la segunda edición de Pascual Startup. A su vez, Calidad Pascual sigue mostrándose sensible a las demandas de la sociedad. Así se demostró en el décimo aniversario del Instituto Tomás Pascual Sanz, abordando un asunto fundamental en los próximos años, la economía circular. Hemos seguido avanzando en nuestro plan medioambiental. Un uso racional de recursos, gracias a programas que nos acercan al objetivo de reducción del 20% de emisiones de CO2, de consumo energético y de agua para el 2020. Socialmente, la compañía ha alcanzado acuerdos con cuatro grandes entidades, Cáritas, Fundación 11, Banco de Alimentos y Cruz Roja. Además del reconocimiento a nuestra labor integradora con la obtención del premio Reina Leticia de promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad. Desde la perspectiva del gobierno corporativo, en 2017 nuestra compañía ha cometido una adaptación de su modelo de empresa, en concreto con la aprobación de las nuevas políticas del Consejo. Junto con nuestra visión y misión, los cinco valores de Pascual y nuestro modelo y sistemas de gestión, estas políticas conforman nuestra identidad. Constituyen la esencia de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que aspiramos a ser. En 2017 también hemos creado la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de Pascual, dependiente del Consejo de Administración. Su misión es velar por el cumplimiento de la política RSC. Asimismo ha nacido la Dirección de Gestión Ética Responsable y Excelente. Este nuevo departamento rinde cuentas a la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa como impulsora de la RSC desde el Consejo de Administración. Hemos realizado avances en 2017 para implantar el concepto de salud en los distintos eslabones de nuestra cadena valor y con todos los grupos de interés, clientes, empleados, proveedores. Esta es la línea estratégica en la que seguimos profundizando en 2018. Una empresa vale lo que valen sus personas. Eso decía mi padre y yo lo comparto plenamente. Llega el momento de mirar hacia adelante, de volver a crecer, de apostar por el horizonte 2020. Estamos en un inmejorable momento para dar un gran salto. Gracias.